Arre buey, arre vaca, arre romera, que hoy es el primer día de cementera, y el pajarito, y el pajarero, que bien cantaba en el mes de enero. Y en la rama más alta canta y decía, mucho te quiero, dama, más te querría, más te quisiera. Si fueras mía, si fueras rosa, de Alejandría. Carretín, carretero, ¿quién partió el carro? Las lluvias del invierno y el sol del verano. Y el pajarito, y el pajarero, que bien cantaba en el mes de enero. Y en la rama más alta canta y decía, mucho te quiero, dama, más te querría, más te quisiera. Si fueras mía, si fueras rosa, de Alejandría. Pajarito, que cantaste en esa rama, mira, si está mi amante con otra dama. Y el pajarito, y el pajarero, que bien cantaba en el mes de enero. Y en la rama más alta canta y decía, mucho te quiero, dama, más te querría, más te quisiera. Si fueras mía, si fueras rosa, de Alejandría. Más te quisiera, si fueras mía, si fueras rosa, de Alejandría. Más te quisiera, 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 si fueras rosa. Más te quisiera, si fueras rosa, de Alejandría. Gracias.